¡Pica, pica! ¡Que llueva, que llueva! ¡Qué miedo! ¡Belén! ¿Qué pasa, Emi? ¡Escucha! ¡Va a caer un buen chaparrón! ¡Qué miedo! ¡Qué bueno! ¿Qué haces, Nacho? ¡Eh, que llueva, que llueva! Pero si llueve, no podemos bajar a jugar al patio Pero es bueno para la tierra, para las plantitas Como con tu regadera, pero gigante ¿Tenís paraguas? ¡Sí! Nos vemos en cinco ¡Vale! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cantar bajo la lluvia ¡Chasinga! ¡No, la otra! ¡Vamos al bosque, por allí! ¡No, no, no, no! ¡No, por allí! ¡No, no, 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 no! ¡Por allí! ¿Cómo por allí? ¡Quítate! ¡Hala! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Qué llueva, qué llueva la niña de la cueva! Los pajaritos cantan, las nubes se levantan ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Que siga lloviendo los pájaros corriendo! ¡Florezca la pradera al sol de primavera! ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! Corazón, cariturón, que rompan los cristales de la estación ¡Que llueva, que llueva la niña de la cueva! Los pajaritos cantan, las nubes se levantan ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Que siga lloviendo los pájaros corriendo! ¡Florezca la pradera al sol de primavera! ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua y con jabón! ¡Arriba del colchón! ¡Y que no me moje yo! ¡Que llueva, que llueva la niña de la cueva! ¡Los pajaritos cantan, las nubes se levantan! ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Que siga lloviendo los pájaros corriendo! ¡Florezca la pradera al sol de primavera! ¡Que sí, que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Con agua franca y turrón! ¡Y que rompa los cristales de la estación!